La Orden del Quetzal es una condecoración que se estableció en 1936 con el objetivo de reconocer los méritos de quienes hayan prestado servicios distinguidos a la nación, también a aquellos que hayan contribuido al fortalecimiento de la amistad, la armonía y las buenas relaciones entre Guatemala y otros estados. Como parte de la gira de trabajo en el país, el mandatario mexicano y su delegación sostuvieron una reunión bilateral con el presidente y su gabinete. El gobierno de Guatemala, a través del presidente Alejandro Yamatey, entregó la Orden del Quetzal en grado de gran collar a su homólogo Andrés Manuel López Obrador. México y el país son pueblos hermanos que comparten una historia y cultura fuertes y que trabajan en beneficio de los pueblos. La Orden del Quetzal puede ser entregada por el jefe de Estado guatemalteco a los gobernantes y altos funcionarios distinguidos de otras naciones. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.